Hola, hoy quiero invitarlos a pasear por Playa Ancho, específicamente por la avenida Gran Bretaña hasta llegar a la avenida Waddington, que es donde se encuentran el Café y el Loft Waddington. Para llegar hasta acá pueden tomar cualquier micro que llegue directamente a la avenida Gran Bretaña. Aquí les voy a dejar notar los numeritos para que los vean. Y bueno, llegando aquí a la avenida Waddington nos encontramos con el Loft y a un costadito está el Café, que tiene una gran cantidad de productos para que ustedes disfruten a lo largo del día, ya sea por la mañana o por la tarde. Les recomiendo igual que sigan sus redes sociales para que vean sus horarios, ya sé que de a poquito los han ido ampliando. Actualmente funcionan de martes a sábado y atención, Car también ofrecen cervezas y vino dentro de la casa. Ideal para disfrutar con esta vista, ¿no es cierto? Bueno, espero que les haya gustado el datito y que nos encontremos por acá. Que estén muy bien, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Got that walk, walk, walk Got that talk, talk, talk Got that swag, ah, ah